Es mejor que hables, tijeras. Pero a su papá no lo maté, pelado. ¿Cómo es que a la rutina se le escapa con mi hijo? Ustedes, que son los casillas, ¿no se han dado cuenta cuál es el enemigo verdadero de ustedes? ¡El Chema Venegas! ¡Miren nada más! ¿A dónde iba la señora de la casa de shopping? El Señor de los Cielos, etapa culminante. Esta noche, 10 p.m. en 9 centros. Por Telemundo. ¡Gracias!